Esta noticia es presentada por Adami, Pastas Frescas. En la mañana de este viernes, como parte de su recorrido por encarnación, el director de la entidad binacional de Acereta visitó el hospital pediátrico municipal, donde hizo la entrega de un importante monto de dinero. Venimos a entregarle un aporte, intendente, de la EBI, al señor intendente Luis It. Sabemos el trabajo que están realizando desde la municipalidad, el equipo, la gente de la municipalidad. Hablamos con el doctor, con el responsable, la atención médica, los niños. Estamos llegando a un acuerdo. Este es un aporte inicial para retomar la relación de Yacena Están con el intendente, que lamentablemente estuvo interrumpida por cuestiones a veces estériles, cuestiones políticas. Nosotros queremos trabajar con todos los sectores y sabemos del esfuerzo que están haciendo la Intendencia. Y este es un aporte de 150 millones del monto global que la entidad se había comprometido en nuestra administración, que queremos cumplir. Muchísimas gracias, director, por este inicio de relacionamiento entre la entidad binacional de Acereta y la administración de la municipalidad y la administración en algo que para nosotros es sumamente sensible para todos los paraguayos, que es la salud y más todavía de los niños. Y por sobre todas las cosas, más allá de este reinicio de relación entre EBI y el municipio encarnaceno, director, por su dación en la propuesta hecha recientemente de que la entidad binacional de Acereta pueda llevar adelante el financiamiento de tres equipos, tres camas, sería, de terapia intensiva para niños en este hospital pediátrico municipal. Y vamos a trabajar sobre ello, director, realmente eso es algo muy, pero muy anhelado. Conocemos de su dación y su actitud para con la gestión pública sin mirar ni distinguir sectarismos. Y eso creo que habla muy bien de su persona y de este gobierno nacional de trabajar todos juntos. La ciudadanía encarnacena indudablemente va a valorar mucho, independientemente del partido a que pertenezcamos, poder construir esto comunitariamente es muy importante para nosotros. Nuestros niños no tienen tal vez por qué ser responsables de aquello que nosotros como grandes no podemos manejar convenientemente. Y este gesto enaltece su persona, sabemos de su trabajo, del de la señora Gloria también, que siempre está pendiente de todo lo que tenga que ver en la parte social. Gracias, director. Y desde Encarnación, toda la fuerza para que su gestión sea la mejor al frente de la entidad. El intendente municipal, Luis Id, agradeció la entrega y celebró esta vuelta de relacionamiento que tiene el hospital a través del municipio con la entidad binacional Yacyretá. Gracias.